Hola amiguitos, ¿cómo están? Ya nos encontramos aquí en la escuela que se llama... ¡Ven, ven a Macías! Con todos los niños ya listos, ya en un ratito más nos vamos a acomodar para que no se pierdan este video. Aquí vamos a mandar saluditos a todos los niños, ya estamos contentos. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Con mucho ánimo! ¡Sí! Así es, que no se lo pierdan amiguitos, no se pierdan este video que va a estar súper chiquitihuau. ¡No! 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 ¡No!